eran argentinos y 92.000 eran extranjeros. De esos 92.000 extranjeros, alrededor de 45.000 italianos, unos 12 o 11.000 españoles, y el resto pertenecían a una reentera de nacionalidades. Es decir, que prácticamente cada dos habitantes de Rosario uno era extranjero. Y si bien, alentados por una constitución que permitía y fomentaba la inmigración, habían llegado y se habían instalado y habían crecido económicamente, todavía no habían adquirido los derechos políticos de Ciudadanos. Es en aras de la búsqueda de consagrar estos derechos, de conquistar estos derechos. Y es también en aras de defender los intereses económicos, industriales y comerciales que se venían agobiados por el gobierno centralista y caudillesco de la capital federal, Lisandro de la Torre, funda la Lía del Sur. Le voy a leer porque... Revolución del 90, la revolución del parque, encabezada por Leandro Alén, época de Jorge Selman, de la gran entrega que había en el país ya en ese momento, a Leandro en su línea revolucionaria, manejando el proceso revolucionario, había dos personas junto a Leandro. Una era un joven boina blanca, de un gran coraje cívico, se llamaba Lisandro de la Torre. Y atendiendo a los heridos en el hospital de campaña, había un médico recién recibido, Juan Biscuto, uno fundador de la democracia progresista, primero el libro de la Secretaría del Sur, después la democracia progresista, y otro fundador del Partido Socialista. Entonces, digo, me parece que arranca a una historia que fue una historia de más encuentros que de desencuentros, y de convergencias que de alguna manera quisiera rescatar, insisto, tratando de plantear una relación con las necesidades que tenemos en la hora actual del país. Creo que había un objetivo... ¡Gracias!